Hola muy buenos usuarios del personal bot de Vistar En estos videos tutoriales que vamos a subir Queremos hablar de la fase en la que estamos ahora mismo en el personal bot Hacer resúmenes como crear pares, como terminar de sincronizar bien las APIs Como generar estrategias, ver errores que podemos cometer, ver soluciones típicas Y ese tipo de cosas para poder todos empezar a trabajar con nuestro personal bot adecuadamente Para empezar queremos hablar de la hoja de ruta Es decir donde estamos y a donde queremos llegar con nuestro personal bot A fecha del 1 de agosto se lanzó oficialmente el personal bot Pero consideramos que era un poco complicado para usar para las personas medias y básicas Que no tenían muchas nociones del mundo del trading y de las criptomonedas Y decidimos esperar un poco más hasta poderlo implementar y actualizar varias cosas Ahora mismo nos encontramos en una fase que llamamos dificultad moderada Ya hemos conseguido optimizar las órdenes de compra y venta Por lo que ya es casi muy sencillo generar beneficios para casi o para todo el mundo directamente Una vez hecho esto tenemos previsto poner el balanceo de las criptos desde el mismo personal bot Que no tengamos que ir a los exchanges, salir de ellas para balancear nuestros beneficios Y seguido de eso tenemos pensado pasar a la etapa 3 Que no está muy lejos, lo vemos bastante alcanzable Donde el personal bot funcionará intra-exchange, cash automático, gestión de monedas integradas Para ya finalmente tenerlo ya en modo automático del todo Pensamos que esto no va a tardar mucho, pero actualmente, como repito, estamos en esta fase Y la verdad que tenemos que enseñar cosas muy interesantes El primer paso para la activación de los pares y nuestras exchanges dentro del personal bot Es colocar correctamente el fabricante y el tomador Que es la cantidad de comisión que nos va a cobrar cada exchange por hacer cada orden Por las órdenes de compra y por las órdenes de venta En la plataforma Discord hemos actualizado las comisiones que nos cobrarán cada exchange Y tenéis un PDF como este con el cual podéis completar estas secciones o estos recuadros dentro del personal bot Os recomendamos que lo pongáis, ya que haréis que el bot trabaje de forma más precisa Después de esto, tenemos que seleccionar los pares con los que queremos que trabaje nuestro personal bot Los pares los podemos tener justo aquí debajo, donde tenemos un buscador para poderlos encontrar Y os recordamos que tenéis que tener activados estos pares como mínimo en dos exchanges Es decir, por ejemplo POA en la exchange Bitfinex Vemos que lo tenemos activado en Ethereum Simplemente hacemos clic Y aparece una pestaña aquí con que el par se ha sido activado Lo tenemos activado en un exchange y deberíamos como mínimo activarlo en otra POA en la exchange Binance Nos aparece que como Ethereum esta es activada Tras activarlo en ambas exchanges ya podríamos encontrarlo en la sección de estrategias Tras haber seleccionado nuestros pares nos vamos a añadir estrategias Y crearemos una estrategia igual que el par que hemos seleccionado antes La nombraremos aquí como POA Ethereum para que podamos encontrarla luego más fácilmente A continuación nos vamos a símbolos y la buscamos Si no nos aparece aquí es que directamente no se ha seleccionado en al menos dos exchanges como mínimo A continuación nos iremos al lote Y el lote se refiere a la cantidad de POA que vamos a vender en una exchange y vamos a comprar en otro Recordamos que esto es un arbitraje paralelo Por lo tanto tiene que estar activado en ambas exchanges El lote es la cantidad con la que trabajaremos Y pondremos 200 Es una cantidad media Esta cantidad varía según la currency o la moneda con la que vayamos a trabajar El trigger se refiere a El porcentaje a partir del cual el bot comenzará a operar Recomendamos que esto esté fijado entre un 2.5% y un 3% Lo pondremos ahora mismo en un 3% Y el modo manual o automático se refiere a que si lo dejamos en modo manual El bot va a buscar por una operación solo una vez y va a detenerse Si lo ponemos en automático siempre y cuando tengamos estos fondos en la exchange El bot seguirá operando una y otra vez siempre y cuando encuentre estas señales En los intercambios de compra y venta se refiere a en que exchange vamos a comprar y en que exchange vamos a vender En este caso lo pondremos en comprar en Binance y vender en HitBTC El recuadro que tenemos a la derecha de permitir que los lados sean cambiados Se refiere a que no solo vamos a comprar siempre en Binance y vamos a vender en HitBTC Sino que también podremos comprar en HitBTC y vender en Binance La afluencia se refiere a cómo pondremos las órdenes de compra y las órdenes de venta Recomendamos que siempre esté como mercado optimizado Ya que las comisiones que nos cobrará cada exchange serán más pequeñas Se esperará para que encuentre el momento de poner la venta Y se pondrá como orden de límite que también será mucho más barato Por último, los parámetros de flujo se refiere a con qué incremento vamos a poner la orden de venta Recomendamos que este incremento esté siempre entre el 1,5 y el 2,5 Tras esto le damos a guardar Y la estrategia se nos creará correctamente La tenemos justo aquí delante y la podemos ver Tras haber creado una estrategia Vamos al apartado señales Donde podemos ver que el bono está indicando la diferencia de precio en tanto por ciento entre un exchange y otro Nos está recomendando que compremos en Binance y que vendamos en OKEX Podemos ver el precio en el que está en cada lado Y podemos ver el volumen que se está tradeando en estos momentos Recomendamos siempre escoger uno que tenga volumen tanto en compra como en venta Para que la compra y la venta se pueda realizar de una manera rápida y fluida También tenemos que añadir que se siguen implementando Van a seguir estando en desarrollo Y necesitaremos el apoyo y la ayuda de toda la comunidad Para ir poniendo banderitas y ver qué señales les ha funcionado a cada uno Cuáles han usado, cuáles han dado beneficios, cuáles se han quedado atascadas y cuáles han ido mejorando Para ello, vendremos a la parte de bot personal Y habilitaremos nuestra estrategia que hemos creado antes haciendo clic en play Podemos ver que esta estrategia ha sido iniciada Venimos a la parte de resultados del cripto arbitraje Le damos a actualizar Y vemos que nuestra estrategia ahora mismo ha estado en progreso Es decir, que está buscando el bot ahora mismo por una señal que cumpla nuestros requisitos que hemos puesto previamente Es decir, que el lote sea de 200 como mínimo y como máximo Y que la diferencia sea de un 3% Hasta que el bot no encuentre una diferencia del 3% No va a empezar la compra y la venta en ambos lugares Tanto en Binance como en HitPTC Tras haber lanzado nuestra estrategia, que vemos que todavía sigue en progreso Vamos a la última parte de abajo y vemos que pone opciones adicionales El modo avanzado significa que podremos ver el ID de cada operación que hayamos realizado Esto nos ayudará al equipo de Arvistar y a toda la comunidad a ver los resultados positivos que tengamos todos Y los posibles problemas y errores que nos generen cada operación Agradeceremos que se nos informen o que nos informen todos los usuarios De todos los problemas y todos los beneficios y ganancias que vayan teniendo Para así poder anunciar en la comunidad que pares nos dan beneficios Y que pares recomendamos no usar Tras esto, esperamos que el vídeo les haya servido de ayuda Y un cordial saludo desde el equipo de Arvistar ¡Gracias! ¡Gracias!